La esperanza El otro día en un grupo de meditación que tenemos en casa hicimos una meditación por México y todos los sentimientos que teníamos fue como si los pusiéramos en un pañuelo hicimos un Itacate y lo mandamos al cielo y después cada uno de los que estábamos presentes empezó a decir qué quería para México y hablamos de cosas, se hablaron cosas tan bellas y que podrían parecer utópicas yo quiero un México lleno de luz, yo quiero un México lleno de alegría, yo quiero un México seguro yo quiero un México donde los niños salgan a la calle a jugar, yo quiero un México donde nos demos la mano unos a otros yo quiero un México donde en vez de aplastarnos como los cangrejos, seamos como las hormigas que nos ayudamos se dijeron muchas cosas y uno podría decir, qué caso tiene, es utópico, no sirve de nada claro que sirve, es importantísimo porque nuestras palabras crean, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos crean todo lo que existe fue creado con el pensamiento y el sentimiento por eso si yo empiezo a crear un México diferente un México como lo anhelo, como lo sueño, con el pensamiento eso es lo que estoy, esa es la realidad que a lo mejor a mí no me toca, pero que le puede tocar a mis nietos si yo creo todo lo que hablábamos al principio todo lo negativo también con eso creo entonces depende qué quiero hacer yo qué quiero hacer yo con lo que yo visualizo con lo que yo pienso con lo que yo hablo y con mi propio actuar como decíamos qué vivo en mis relaciones personales cómo me relaciono con los demás me relaciono con violencia me relaciono con odio, con rencor eso estoy generando mi mundo externo, recuerden el reflejo de mi mundo interno México soy yo yo soy México y tengo que ver qué hago cuando estoy frustrado, enojado sin esperanza cómo me transformo cómo cambio qué hago para mejorar cómo crezco en conciencia y el crecer en conciencia es cada día tengo que mejorarme como ser humano tengo que crecer y puedo cambiar en cosas muy concretas una de las cosas que se me ocurren es por ejemplo la prisa en la ciudad de México se vive con una prisa terrible a diferencia de provincia que se vive con más paz qué podemos hacer en la ciudad de México para tener menos prisa yo tuve un maestro a quien quise mucho Ron Kurz que en cada uno de sus mails ponía al final del mail que él mandaba decía Dios nos libre de la prisa y es que la prisa hace que yo no vea al dejunto la prisa hace que sólo importe yo y que sólo yo tengo un objetivo y tengo que llegar en determinado tiempo tengo que llegar con prisa no me importa nadie y por ejemplo cuando vamos manejando se me ocurre por ejemplo el periférico voy en el periférico y hay una salida para determinado lugar y a lo mejor llevo 10 minutos en esa salida lo cual es largo pero viene el que agandalla y esa palabra que se usa tanto en el lenguaje coloquial qué significativa es es yo te quito no me importas no te veo y entonces entran en segunda tercera fila con lo cual en vez de que fuera una fila de 10 15 minutos para salir se convierte en una de media hora por los que agandalla eso es no tener conciencia no ver al otro o cosas tan tan simples a lo mejor como un semáforo que estoy parada en el semáforo y me dan el siga pero no hay para dónde caminar veo que adelante está parado ah pero quiero atravesarme y me quedo atravesando y se hacen estos nudos eternos que se hacen en la ciudad de México si yo me quedo aunque tenga el siga pero esperando que yo pueda pasar para no estorbar cuando los que van a cruzar tengan el siga se viviría mucho mejor son cosas muy simples muy pequeñas aparentemente si voy caminando en la calle el poder sonreír y si alguien se cae darle la mano he visto que a veces alguien se cae y nadie se acerca a levantarlo yo creo que se trata de valores se trata de volver a tocar nuestros valores de vivir en una sociedad y no reprocharle al otro que no tiene valor porque de eso nos cansamos sino revisar los propios desde mí dar los cambios desde mí dar los pasos hay muchas cosas que podemos hacer es el hablar de México de las cosas buenas y maravillosas que suceden en México estamos tan enfocados en lo malo que parece que es lo único que vemos y hay historias de éxito maravillosas en México hay almas buenas hay seres que se sacrifican por los demás continuamente que tienen proyectos sociales extraordinarios no hablamos de ello no lo decimos proyectos en que unos trabajan para que pueblos enteros tengan agua o otros que trabajan por la educación y son proyectos a lo mejor pequeños pero que hacen una diferencia yo creo que se trata de que cada uno desde nuestro lugar cambiemos a México y si viene un cambio que bueno que viene un cambio hace unos años decíamos es que en México no pasa nada sucede lo que se suceda en México no pasa nada que bueno que pasa que bueno que crece la conciencia pero si queremos un cambio que este no sea violento que busquemos el cambio desde nuestro lugar desde nuestra trinchera que puedo hacer el yo como puedo yo que soy México yo soy México que puedo hacer y como decíamos podemos decretar el yo soy México todo el tiempo podemos decretar que México es luz que México es paz que México es honestidad que México es hermandad podemos decretar todo el tiempo y cada vez que se me cruce un pensamiento de los que hablábamos al principio lo transformo y lo cambio que aunque no lo veo hoy lo estoy creando con mi mente esa es mi parte visualizar decretar con mi palabra dejar de juzgar y criticar todo lo malo que pasa en México y dejar de darle toda la fuerza hablar de todo lo bueno me gustaría que esta charla les traiga el deseo ya no de ver a México en negro sino de verlo lleno de luz lleno de esperanza de la posibilidad de un cambio desde mí desde cada uno si una gran mayoría nos dedicamos a decir el mantra yo soy México estamos creando perfección para México si dejo de estar indignado entre perpetrador y la víctima y me concentro en darme cuenta que soy lo mismo que cada uno de aquellos que no me gustan que no soy diferente a cada uno puede hacer que propiciemos que el cambio sea en paz que sea un cambio mucho más suave es mi deseo profundo que cada una de las personas que vayan a escuchar esta plática se abran a la conciencia se abran a buscar el cambio en México desde ustedes mismos de que un cambio violento no nos lleva a nada la violencia crea más violencia que cada uno busque ser mejor busque mirar más al de junto busque ser paz para los demás revise en sí mismo todo lo que no le gusta todo lo que sí puede cambiar y que nos demos cuenta que al decir yo soy México ya somos mayoría porque estamos con Dios podríamos hablar de verdad yo soy México honesto yo soy México lleno de bondad yo soy México lleno de luz yo soy un México próspero yo soy un México abundante yo soy eso yo soy les agradezco mucho y los invito a decir cada día yo soy México muchas gracias la paz sea contigo la paz sea contigo